Hola amigos de YouTube, mi nombre es Sanya Shakti y este es mi video de Los Ángeles de la semana del 1º de Diciembre del 2014 que además es un mes nuevo, es Diciembre, es un mes que a mi en lo personal me llena de paz, de crecimiento espiritual, de fuerza física. Y mental, espero que ustedes también reciban esta paz, esta luz que Los Ángeles nos están enviando por estos tiempos, abramos nuestro corazón y nuestra mente, respiremos lento y profundo para recibir, abrir nuestro corazón y poder entonces dejar que nuestro corazón haga milagros a lo largo de nuestro camino, hay que sonreír a todo mundo y darle ese amor. Gracias por ver mi video, vamos a comenzar. Si te gusta, comparte y también puedes dejar comentarios y puedes escribirme a mi correo electrónico. Bueno, vamos a comenzar. Estoy muy feliz, espero que todos ustedes también estén felices y si no están felices, pues mediten un poquito y vean por qué no son felices, que les hace falta o que les sobra. Y sean felices, hay que disfrutar la vida. Ya tengo mis cartas, me falta una. Me falta una, me falta una. Ya, aquí está. La primera carta. Time to go. Tiempo para irse. Tiempo para irse. Tiempo de moverse, tiempo de crecer, tiempo de evolucionar, tiempo de tomar decisiones. A mudarse de casa, de trabajo, de compañías, de amistades. Renovar la mente, abrir el corazón y dejar que se vaya todo lo que no sirve, todo lo que se tiene que ir, todo lo que nos hace daño, lo que no nos deja crecer. Que se vaya, que se vaya. Y también nosotros entonces nos vamos. Es el mismo dejar ir lo que nos preocupa, lo que nos aturde, lo que nos oprime. Eso mismo no nos deja ver más allá, no nos deja tener visión, no nos deja ver las otras oportunidades que hay y no las bloqueamos, no llegan a nosotros. Entonces hay que fluir, hay que dejar ir, dejar ir. Y nosotros también nos movemos, la misma energía, esas oportunidades nos van a quizá hacer que nos mudamos de casa, de trabajo, que cambiemos de amigos, de pareja. Pero principalmente es moverse, fluir con la energía, abrir el corazón, evolucionar e ir a donde uno tenga que ir para aprender lo que se tiene que aprender. Esta es la primera carta, gracias. La segunda carta es el chakra del corazón. El chakra del corazón es aquí, nuestro centro, aquí, 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 nuestro chakra del corazón. Entonces es muy importante la sanación interna. Hay ejercicios para sanar el chakra del corazón, respiración, visualización, meditación. Hay ejercicios de yoga. Si les gusta el yoga, practiquen el yoga con los ejercicios especiales para los que se enfocan más en abrir el corazón. Porque en realidad todas las posturas de yoga sirven para todos los chakras. Pero hay posturas que se enfocan más en el chakra del corazón para mover, para fluir esa energía. Y luego respirar profundo para que entonces apreciemos la respiración, la vida que llevamos en cada inhalación. Y la vida que dejamos ir en cada exhalación, pero también dejamos ir un poco de lo que nos agobia, de lo que nos estorba y lo que ya no sirve. Y cuando inhalamos hay que renovarlo con energía positiva, energía nueva que sana nuestro corazón. El mismo estar conscientes de que enviamos energía y sanación en nuestro corazón comienza a sanarlo. Es un milagro. Solamente hay que de verdad creer en el poder que tenemos dentro, que todos lo tenemos, todos los seres humanos tenemos. Pero debemos de creer en nosotros, sentir la energía y dejarla fluir. Uno mismo se puede sanar, sentir dónde están los bloqueos, respirar profundo. Y esos bloqueos se comienzan a disolver. Hay que conocernos, hay que conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo fluye la energía. Practiquen yoga. Es inmensamente útil para el cuerpo, para la mente, para el espíritu. Te llevan a un estado mental, físico y espiritual increíble, potente, poderoso. Y sana tu cuerpo, el cuerpo físico. Se comienza a rehabilitar, a sanar, a acomodar, a fluir la energía. El chakra del corazón, ponga mucha atención. Sentimientos, emociones. Hay que limpiarlas. Hay que depurar el cuerpo. Y la tercera carta. Ah, qué linda. See only love. Vea qué linda. Ah. Es una carta bien linda. Es una carta que dice, hay que ver solo el amor, las cosas lindas. En realidad no hay cosas malas en este mundo, no hay cosas feas. Todo depende cómo las veamos. Las experiencias que aparentemente son malas son aprendizajes en nuestro andar, son nuestra experiencia que vamos acumulando y que nos hacen ser mejores, que nos hacen ser lo que hoy somos. Gracias a mi pasado, soy hoy lo que soy. Gracias a que un día cometí ciertos errores, que no son errores, son experiencias de las cuales aprendo. Aprendemos todos, todos tenemos experiencias, depende cómo las tomemos, si aprendemos o nos lamentamos. Hay que aprender, hay que apreciar la belleza que llevamos dentro, para que podamos apreciar la belleza externa, la belleza en los demás, en una sonrisa, en una mirada. En las olas del mar, en las olas del mar, en el canto de las aves, en los árboles cuando se mueven con el viento o cuando están quietos. Es muy lindo y hay que ver la belleza, la belleza se encuentra en cualquier lugar, en ti, en mí, en todos, en cada uno, en todo ser vivo, en las plantas, en el aire, en las montañas, en el sol. Brilla, brilla, déjate brillar como el sol ama, como el cielo sin límites, brilla como las estrellas en la noche. Y siempre sea feliz, sonríe todo el tiempo. Gracias. Namaste.